La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y mi favorita Es un ejemplo de alumno a seguir Eso está escrito por los propios compañeros Por lo tanto, creo que eso da un grado de lo que es Carla en el colegio Por todo ello y mucho más Le hago entrega a Carla del diploma Tu discreción Tu corrección en el trato Tu humildad y sencillez Tu actitud conciliadora en las situaciones de tensión en el aula Aportando tranquilidad y serenidad Todos los rasgos que han destacado de ti El que causa mayor aprecio y admiración Es tu actitud de ayuda y servicio desinteresado A algunos compañeros que lo precisaban Más que lo precisaban es que sin su ayuda Seguramente no hubiesen aprobado el curso La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia